Bueno, mira, a mí las expectativas yo pienso que van a ser buenas, nada más que un poco lentas, ¿no es cierto?, debido también a la situación que estamos atravesando el país. Por ejemplo, el día 30 de enero estuve ahí en el acto de presentación de la tarjeta alimentar en Córdoba, yo estaba con la presencia del gobernador Schiaretti, estaba el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, Arroyo, así que, bueno, pienso que es un avance, pues una ayuda para la gente. Aproveché ese mismo día, tuve una charla con la legisladora Milena Rosso, donde trató varios temas, así que, bueno, ya tenemos un contacto como para ir buscando algunas necesidades que tenemos en nuestra comuna. Coincidentemente con los intendentes de cautiva, el intendente cautiva de Maquina y de Tosquita, un poco hablan de esto, ¿no?, que por lo menos en esta nueva gestión han sido por lo menos escuchados, han sido citados, como que si bien es lenta la situación, pero como que hay otro aire, digamos así, como para poder llegar y paliar alguna situación de las comunes y municipios. Sí, así es, así es. Yo con la legisladora estuve mostrando, bueno, vinieron gente ahí del Ministerio, así que, bueno, en esta parte yo estuve muy conforme, ¿no es cierto?, como fui recibida. Y, bueno, después, bueno, mantuve una charla, ¿no es cierto?, telefónica con el ingeniero Martín Gutiérrez, ¿no es cierto?, que es el nuevo presidente de la Dirección de Vialidad de la Provincia, donde la semana próxima tengo una audiencia donde le pido que me reciba, ¿no es cierto?, más de todo por el tema mío, que es la situación del acceso a nuestra localidad. Así que, bueno, ahí va a ser tratado. Claro, es una obra, como tantas obras de la provincia, que por ahora está parada, está frenada, no hay movimiento, ¿no?, ¿se lima en la localidad? No, 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 eso ya se paró hace ya como seis meses y los otros días estuve hablando con el, bueno, el que tiene la obra, ¿no es cierto?, el ingeniero de ahí de Tanignacio de Loyola, y a él le habían dicho que más o menos mayo, junio, pues se podía estar comenzando de nuevo. Pero, bueno, yo quiero ir a hablar, ¿viste?, y si tengo que hablar con el gobernador, pedirle, porque, viste, vienen las lluvias, comienzos de clases, y eso nos empieza a complicar un poquito la entrada al pueblo. Sí, además, la espera y la demora, con todas las expectativas que había, se creía que en un año y pico iba a estar, lamentablemente se ha parado y se va rompiendo, ¿no?, lo que me refiero es que lo que se ha hecho se rompe y que volver a reempezar y nuevamente desembolso de dinero, ¿no? Claro, yo sé que la van a terminar, ¿no es cierto?, sé que la situación está complicada en el país, pero ese acceso está cerrado momentáneamente, así que, bueno, tratamos de mantenerlo para que no tengan después más gastos, ¿no es cierto?, volver a recomodar todo el camino. ¿Está previsto algún viaje a Buenos Aires para llevar algún proyecto? ¿Cuál es lo que tiene en mente en cuanto a proyectos para la localidad en este año, Celime? Sí, estoy hablando también, estuve dialogando con Martín Gil, que yo ya lo conocía hace mucho tiempo, y bueno, que está en Obras Públicas de la Nación, entonces también me va a citar, le he pedido una audiencia para estar con él, y lo que yo le pido, le voy a pedir en este momento, sería la red de agua potable, que es lo que más necesito, porque tenemos, voy a hacer de vuelta análisis, ¿no es cierto?, el agua, tenemos una planta chiquita potabilizadora, que bueno, gracias a Dios va a andar, y la gente va a buscar, ¿no es cierto?, por ahí cuesta, pero tenemos mucho arsénico en la localidad, entonces necesitamos el agua potable. Por ahora sería la prioridad, y bueno, después, de a poco, a medida que se vayan abriendo puertas, por ahí viviendas, y alguna otra cosita, ¿no?, especialmente lo que tiene que ver también con la obra de gas. Exactamente, en el proyecto, que nosotros hemos empezado ya a trabajar, ¿no es cierto?, hace unos días, unos 15 o 20 días, estamos haciendo proyectos dentro de la red de gas, vivienda, corocuneta, pero como yo sé que la situación está, lo primero que quiero sería el agua potable. Claro, porque la salud es muy importante. Selime, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación, ya no sé si tiene algo más para resaltarnos, recién comienza, digamos, el mes de febrero, queda mucho por delante. Sí, sí, no, la verdad que no, estoy trabajando, bueno, a full, estamos acá haciendo proyectos, ¿no es cierto?, estamos armando algo, todavía en el panorama de nación no tenemos, ¿viste?, qué es lo que hay, pero bueno, me voy a presentar con eso ahora, y bueno, ojalá tengamos mucha suerte.